qué raza de abejas se recomienda para un clima de 2.300 metros sobre el nivel del mar la respuesta es si se encuentra en un país de américa latina que no sea chile lo digo que no sea chile porque en chile hay abejas europeas pues estamos hablando de abejas africanizadas y pues no estaría hablando de una raza sino de utilizar las abejas que se encuentran a nivel local esa sería como como la respuesta el peso de las reinas fecundas es importante si no desde que se encuentre en ciertos parámetros normales es importante y estamos hablando de que una reina de 190 miligramos a 210 miligramos es una reina que tiene muy buen desempeño que se ha desarrollado muy bien abajo de ese peso es una reina que probablemente haya sufrido un poco en su desarrollo y pues no vaya a tener la mejor calidad aunque puede fecundarse normal y tal y una reina demasiado pesada puede tener problemas en fecundación y tal entonces por eso sí sí no pero desde que se encuentren más o menos en unos parámetros normales de arriba de 190 miligramos a unos 210 miligramos es es suficiente digamos para que esa reina tenga muy buen desempeño humberto tienes alguna otra pregunta o quieres que ya la gente que sigue preguntando y hay muchas cosas los invitemos y si te podés comprometer para el sábado que viene a la misma hora y seguir con este extenso trabajo porque realmente cuando me llamaste por teléfono me dijiste mira que que puedo hablar cuatro o cinco horas seguidas sobre sobre genética y no repito nada y es verdad te tengo que felicitar el tema es que me digas vos si quieres tres o cuatro preguntas más si dejamos para un próximo para que la gente haga preguntas y abordamos con como si fuese con como la frutilla de de del postre de la semana que viene que te parece si si hubiera podemos atender algunas más y si realmente pues es de interés y quedan dudas o hay dudas adicionales y pues la audiencia tiene interés en que sigamos resolviendo podemos hacer una una próxima sesión seguimos con muchísimos eh con muchísima gente si eh 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 conectada en vivo lo que no me gustaría es desaprovechar tu tu trabajo desaprovechar tu tu recorrido por el mundo y haciendo investigaciones y que quede nada más que para un grupo que justo pudo eh nada más que hoy sábado y este día porque muchos eh también me dijeron eh se va a transmitir lo podré ver después de de la transmisión y quien sabe sería injusto y y los podemos invitar a todos ¿Sí? Que vayan replicando este primer video comentando entre ellos o cómo es su experiencia y que durante la semana nos vayan pasando un montón de preguntas y el sábado que viene arrancamos bien arriba eh con con todo lo que tiene que seguir con con este tema porque se ve de que la gente no se va tú tienes ganas de de seguir pero bueno eh no quiero tampoco eh abusar de de tu tiempo eh los apicultores eh espero que agradezcan el grado de de trabajo de investigación y como siempre digo son profesionales que se acercan a los apicultores y ante cualquier duda o como hoy cuando empezábamos eh a veces mala información o conceptos equivocados ellos tranquilamente no nos pueden dar una mano y y solucionar o dar la visión correcta sobre sobre el tema si quieres hacemos dos o tres preguntas más sí que viene yo tengo aquí si quieres porque ya nos vamos acercando a a las nueve de la noche y podemos por lo aguaca en Colombia y pues podemos ir terminando pero hay un par de preguntas acerca de inseminación que puedo resolver y pues podemos terminar por ahí si te parece y pues nuevas eh preguntas las las dejamos para una nueva sesión si lo merece ya nos comprometemos para la semana que viene si en la misma hora en el mismo horario va a salir en apicultura sin fronteras nos vamos a juntar después eh con con Humberto para ver eh determinados temas eh nos escriben él los va a ver lo va a poder contestar nosotros también y vamos a ir coordinando para un nuevo mega evento para el fin de semana que viene termina con estas preguntas de inseminación y también te tenemos que dejar porque digamos nueve de la noche horario de Colombia once de la noche en Argentina tres y media de la mañana en España y bueno hay de muchos lugares entonces vamos a a también a no abusar de tu generosidad que son dos horas que estuviste hablando bueno muchas gracias y entonces Elena pregunta por qué la inseminación artificial no es viable para la producción de reinas en masa eh habría un par de razones una de ellas es la viabilidad económica eh porque pues es una técnica muy muy costosa eh que pues digamos no no todas las personas tendrían acceso a a a esta técnica para hacer esta producción la otra es que eh por bien que se haga la técnica eh las reinas inseminadas finalmente no tienen la misma eh habilidad productiva que tienen las reinas que se han fecundado naturalmente entonces eh la otra razón es que eh cuando uno considera que las abejas en fecundación natural se fecundan con una gran cantidad de sánganos que tienen eh proveniencias diferentes orígenes diferentes y contribuyen a la variabilidad y por lo tanto al desempeño de la colmena eh pues hace que eso sea muy bueno cuando se hace inseminación instrumental eh no muchas veces se tiene acceso a zánganos eh provenientes de muchos orígenes y que la cuando se hace la colección de semen sea eh de la una forma muy homogénea y que haya una representación en esa en esa en esa digamos en la dosis de semen que se le da a la reina haya una representación de una gran cantidad de sánganos y eh por lo tanto la variabilidad que tiene una colmena liderada por una reina inseminada va a ser menor y por lo tanto el desempeño de esa colmena va a ser menor. Por esas razones la eh la producción de reinas en masa eh para precisamente con fines productivos no es eh lo ideal. Eh la otra pregunta que hacían con respecto a inseminación es cuántos sánganos se debe utilizar en una fecundación in vitro eh que sería pues fecundación instrumental eh eh no hay un número exacto de sánganos. habría es una cantidad de eh semen que se inyecta a las reinas eh que son ocho microlitros es lo recomendado para hacer la inseminación eh de una sola reina y esos ocho microlitros los puede proveer dos o tres sánganos o dependiendo de la calidad de sánganos que uno haya recogido y de la técnica que uno tenga para la recolección pues pueden ser veinte o treinta. Entonces eh esa sería la la respuesta a eso. Eh para terminar entonces eh pues agradecer mucho a Apicultura Sin Fronteras eh por la invitación que me extendió para poder hablar de estos temas. espero que pues pues haya sido eh entendible porque pues como les comentaba al principio la genética no es fácil pero pues sí es importante que tengamos algunos de estos conceptos claros para eh pues el desarrollo de nuestra actividad. perfecto eh un gusto eh estuvimos eh estuvimos dos horas con Humberto Moreno Humberto muchísimas gracias de corazón a todos los apicultores que estuvieron estas dos horas y no se fueron de verdad muchísimas muchísimas gracias. como siempre les digo al final de cada zoom o de cada video si les gustó les dan un like si realmente les vieron que el potencial y la charla fue eh interesante compártanla en eh en los grupos de listos de Facebook de apicultura eh publiquenla en sus muros no todos los días tenemos la posibilidad de técnicos y personas como Humberto eh que nos puedan hablar eh eh por Facebook o por redes virtuales entonces aprovechemos la apicultura tiene que ser como nuestra revista sin fronteras para todos muchísimas gracias. nos vemos en el próximo Zoom y Humberto seguramente el sábado que viene podríamos comprometerte ya así en vivo si, si, pues si realmente hay muchas más inquietudes y preguntas acerca de cualquier cosa que tenga que ver con la genética, el mejoramiento genético las mejoras en técnicas productivas, en producción de reinas con mucho gusto las podemos atender, las pueden ir dejando en los diferentes grupos y pues digamos si encontramos que hay suficiente volumen claro podemos hacer una próxima sesión una de las alternativas es en Apicultura Sin Fronteras, la página que fue el lugar desde donde se transmitió escriban todas las preguntas se las vamos a pasar a Humberto durante la semana y nos nos vemos el sábado que viene por esta misma señal y Humberto muchas gracias apicultores muchísimas gracias recuerden lunes y jueves por el canal de YouTube nuevos videos la semana que viene sale Apicultura Sin Fronteras 103 y bueno que tengan buen fin de semana y espero que les haya gustado esta transmisión y un tema tan importante como el que tocó Humberto en el día de hoy buenas noches buenas noches muchas gracias por la audiencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!